¡MÚSICA! Creo que lo más importante en estos instantes para un buen inicio de la velada es que el Presidente de Sevilla, por favor, José Castro, la causa de la Presidente, que no puedo reírme, me acompaña a mí, porque fíjense cómo lo que hará en Sevilla en estos 130 años de historia, todo lo que está puesto ahí, expuesto, y muchos títulos más en categoría de historia, y muchos turistas. Tendamos un breve recuerdo para todos esos servillistas que durante 130 años han formado parte de la entidad en cualquier posición, en cualquier estamento del Sevilla Fútbol Club, desde el último operario hasta el último presidente, los consejeros, jugadores, jugadores, entrenadores, A todos los que ya no están con nosotros, quiero traer un recuerdo, aunque sea de un segundo. Vamos a por un Sevilla sin límites. Un futuro sin límite para un Sevilla sin límites. Hemos hecho muchas cosas. Hemos ganado nueve títulos. Somos el tercer equipo español con más títulos en este siglo XXI. Hemos logrado 15 clasificaciones europeas en las últimas 16 temporadas. Hemos acabado en el top 10 del ranking UEFA en las tres últimas campañas. Somos el viceguidivo vigésimo cuarto club más valioso del mundo. Nuestros méritos son enormes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!